Sabrina Carpinter hizo una aparición deslumbrante en la gala Time Hunter Next en Nueva York, un evento que reconoce jóvenes talentos que están impactando en diversas industrias. A sus 25 años, Sabrina se ha consolidado como una estrella no solo en la música, sino también en el mundo de la moda y en esta ocasión no fue la excepción. La cantante y actriz lució un espectacular vestido metálico color aluminio diseñado por Versace a la medida. Este vestido strapless destacaba su figura con un ajuste perfecto y una abertura lateral en la falda, aportando un toque vintage que caracteriza el estilo de Sabrina. Complementó el look con una bufanda del mismo material, añadiendo este aire de diva de Hollywood. Los accesorios y detalles no se quedaron atrás ya que Sabrina llevó plataformas en tono aluminio en sintonía con el vestido y completó su look con un maquillaje suave y elegante. Su elección de un labial glossy en tono rosa crea un constante ideal con el brillo del vestido, logrando un balance entre elegancia y también modernidad. Sabrina reafirma su estatus como un ícono de estilo en cada aparición y su presencia en esta prestigiosa gala demuestra una vez más su capacidad para brillar tanto en la música como en la moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!